¡Gracias! 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 ¡Ahora le ponganos metales, cabrón! ¡Mata, cabrón! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya acabo de esperar el momento de acercarte Ya no puedo retener lo que ocurrió dentro de ti Te lo maté y haré, así que no me soñé Y aunque no lo hubiera, yo tenía que ayer me conocí Gracias